Bienvenidos a Despierta Costa Central, les saluda Adriana Frederick Sutton, hemos invitado hoy a la banda S7. Bienvenidos muchachos, comencemos hablando acerca de los proyectos que ustedes tienen como banda. Claro que sí, en primer lugar muchísimas gracias por el espacio, aquí Adriana, saludos a todos, esperando y nos tiene mucho apoyo, pues los proyectos tenemos ahorita, estamos trabajando en un sencillo, esperando que la gente nos apoye, esperando que al público le guste nuestro trabajo, cuando se siente con mucho cariño, venimos trabajando para todo el público y pues tenemos un proyecto que es un sencillo titulado todo o nada, es lo que venimos trabajando, el más reciente sencillo. Acerca al nuevo sencillo, cuéntame. Creo que sí, es una composición de mi compañero Osvaldo Leyva, también es interpretada por él, una canción que en lo personal a mí me gusta, me gusta mucho, se la recomiendo. Ahorita ya estamos tocando en todas las presentaciones de la banda, también, pues es una muy buena canción, se la recomiendo. Cuéntanos acerca de este sencillo, de qué trata. La temática de todo o nada es acerca de una relación en crisis, una relación a punto de terminar, en ocasiones vivimos en nuestra vida, en nuestra experiencia, es una, el problema de que el amor se está acabando, el amor se acaba y bueno, hay que sentarse a platicar y decir, sabes qué, pues esto no funciona y o entras con todo o mejor que se quede en nada. Claro que sí, esto es talento regional, un poquito acerca de dónde ustedes practican, dónde nacieron, un poquito, quiénes son ustedes. Claro que sí, pues nosotros radicamos en Santa Cruz, California, pero el ensayo de la banda sería en Watson Beach, Watson Beach, California, algo local, este, muy orgulloso de formar parte de aquí, de la, de la Corte Central, aquí, este, como siempre tocándole a toda la gente de aquí, de Monterrey, San José, Salinas, este, Santa Cruz, Watson Beach, todo eso, un poquito de todo y este, pues la música, pues banda sinolense, verdad, este, y pues la gente lo apoya mucho en esta área que es muy bueno para nosotros y pues muy agradecido con el, con el apoyo de la gente, del público que nos brinda, muy agradecido de todo corazón, ojalá nos sigan apoyando y con esto de nuevo sencillo, esperamos que nos brinden el mismo apoyo. Bueno, si quieren interpretarnos algo, de la reciente sencilla. Claro que sí, ahorita le tocamos un, un pedacito, la canción de todo o nada para que la escuchen y ojalá les guste. Esta vez amor, seré muy claro, si es que se acabó, esto de tú y yo, debemos hablarlo, ya deja de llorar, ya no tiene caso, es tu libertad, lo que anhelas más, me lo has demostrado, podré seguir sin ti, a un precio caro, es mejor así, a saber que estás, solo en él pensando, ve y dale a él, mil besos del calor, que me negabas, los brazos que rogué, uy me abrazará, todo el amor que nunca merecí. Wow, magnífico, muchísimas gracias, esto es definitivamente talento regional de la Costa Central, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Despierta Costa Central, nos vemos en el próximo Despierta Costa Central.